que se me quemaron la... como pueden ver la costilla, todo se me quemó miren, allá toda la gente desplazando, allá para buscar y aquí está la plaza, esto es acá en San Quimero Park, de acá de Nueva York señores, esto es Long Island City hola que tal amigos, como están, bienvenidos a otro video del día, de hoy me voy a la plaza así que vamos a hacerle todo el videito por ahí hasta llegar hasta allá, así que pilas y bueno pues mi gente, aquí ya estoy viajando totalmente relajadito, con ansias de llegar para la playa y hacer ese rico rico barbecue señores, así que pilas y bueno mi gente, ahora si ya hemos llegado, primero vamos a hacer el asado entonces, bueno aquí, un poco mareada el viaje, pero bueno entonces aquí hay mucha gente ecuatoriana también, donde todos hacen asado, asado, asado y la playa está aquí cerca, queda justo cerquita aquí, que luego del asado vamos para la playa así que, pilas miren y bueno gente, ya hemos llegado aquí a San Quimero Park ahí como me ven ya estoy limpiando la parrilla para poner la carne y todo el asado señores esperando con esas ansias ya llegamos acá a San Quimero, esto es acá en Long Island City y bueno, como pueden ver aquí, todo el mundo viene a hacer el barbecue entonces el día de hoy nos toca el día de playa, mi primer, ya que va a terminar el verano acá en Estados Unidos bueno el día de hoy voy a hacer un barbecue acá, con unas amistades y bueno ahí como pueden ver, miren el mundo con su asado, ecuatorianos por allá vacancísimo, por ahí americanos, ecuatorianos entonces, primero el asado y luego nos vamos a ir directo a la playa a pegarnos un baño señores así que, acompáñenme en todo el video, pilas miren lo que voy a hacer ahorita, estoy poniendo el carbón ya saqué todo señores me tocó de chef el día de hoy entonces, listo a prender, así que no se aprenden del video, pilas y señores, ahora si se hizo el fuego miren, me tocó prender la leña, espócal y cerca para que vean ya, todo un chef profesional oye pero no, la señora ya me ayudó a hacerle, ellas son de ecuador ellos me ayudaron, me regalaron leña pero bueno, lo importante es que lo prendí, entonces bueno, aquí ya está prendido de aquí vamos a poner las carnes y azar, así que, pilas miren, miren como estoy bueno, así que acompáñenme en este video, pilas bueno mi gente, ahora si ya, bueno no alcancé, no hice la parte donde estaba leñando pero les voy a contar que se me quemaron la como pueden ver la costilla, todo se me quemó gracias a una amiga no puedo decir el nombre, allá está el culpable allá está gracias, nos está ayudando sentado ahí el bar bueno pues ya, después que terminamos, vamos a lanzar aquí a comer y ahí si nos toca baño en la playa, ahorita estamos en el área de barbecue y nos vamos para la playa así que, pilas de frente al video bueno mi gente, ahora si ya vamos a servirnos, acá está la roba ya José se comió todo ya solo hueso me quedo solo hueso me quedo solo hueso me quedo no estoy, si no viene pues no jajaja bueno para que se vea el arroz, ahí está mira, mira ahí está ahí está está bien hecho esa cosa está bien hecho, para que vean digo nos va a servir poquito para que digan, este man come mucho jajaja bueno, vamos a coger de acá, vente para acá A ver, déjame coger acá, vamos a ir a comprar, mire bastante, costillas, foca a foca lecita ahí, vamos a coger otra vez el pollo, quiero pollo, costillas, esta costilla, a ver, mira, esta costilla está riquísima, mire mi gente, enfócale cerca ahí, miren las costillas acá, riquísima señores, entonces voy a comer esta costilla, y bueno, bueno, pero espera, déjame probar acá, mmm, bueno, mientras voy a seguir disfrutándome, leitándome de este hermoso barbitur, disfrutando de este hermoso paisaje, luego aquí me toca ir a la playa, así que, a disfrutar de esta rica comida, así que, vida. Ahora sí, mi gente, bueno, ya por fin hemos terminado, y miren, miren lo que sobró, tremenda costilla, ya comimos, miren, tremenda costilla, ahora sí, ¿saben cómo acá en Estados Unidos todos votan? Pues yo me lo llevo a la casa, mejor, para las meriendas, ahorita voy a la playa, esto sobró, pero ya saben que acá, todo uno tiene que dejar recogido, ya estamos recogiendo acá todo, están llegando más gente, y ahorita nos vamos a la playa, que queda al otro lado, señores, entonces, sí que acompáñenme, pues me llevo para mi casa, pobre humildemente. Y bueno, mi gente, ahora sí, ya estoy en la playa, ahí como pueden ver, todo el panorama, miren, miren, allá toda la gente pesca, pues allá es para pescar, y aquí está la playa. Pero, vamos a ver, pues, si el agua está fría, caliente, no sé, es que va a estar siendo mucho sol el día de hoy, en serio, pero, no sé si meterme, la verdad que, es que a mí casi como que no me gusta la playa mucho, pero sí hay mucha gente ahorita aquí en la playa, como pueden ver, hay mucha gente, nos venimos a la parte de acá, porque allá estaba muy lleno, pero acá está, ve, a ver, déjame ver si está el lado, uff, sí está más o menos heladita, ay, sí está más o menos heladita, entonces, bueno, entonces, bueno, voy a disfrutar un momento, ahí le estaré grabando algo y le daré la despedida más adelante, no sé si me meto, vamos a ver si pasa, así que pido. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí me voy a meter a la playa, ya con esto finalizo este hermoso video, la verdad que, miren, ya hay más gente ahí, ya, miren, ¿ves? Mucha gente ya, para acá también, ay, pero el agua está un poco heladita, así que, me voy a meter, pero bueno, tengo que tener el micrófono acá, espérate, déjame ver. Ay, qué heladísimo, ay, qué rico. Ay, bueno, mi gente, ahora sí, mientras tanto, yo voy a seguir disfrutando, pues, de esta hermosa playa, ahora sí me voy a bañar, quería finalizar el video, y sin más que decir, señores, miren ese ángulo ya, y nos veremos en el próximo video, esto es acá en San Quimero Park, de acá, de Nueva York, señores, esto es Long Island City, así que, sin más que decir, nos veremos en el próximo video. Bye, bye.